Los rumores son algo muy especial cuando se trata de videojuegos, ya que estos nos pueden dar desde unas muy agradables sorpresas hasta unas amargas y tristes decepciones al hacernos perder nuestro tiempo y esfuerzo. Es gracias a sus peticiones y mensajes que a más de un año del lanzamiento del primer episodio sobre este tema, tengo el agrado de presentarles el segundo top 5 de rumores de videojuegos. Número 5 La franquicia de God of War es una de las más conocidas hoy en día y es debido a los grandes títulos que nos ha proporcionado a lo largo de los años que tiene muy bien ganada esa popularidad. En esta ocasión regresaremos en el tiempo para ver un rumor en la primera entrega de esta saga. El mito decía que en algún lugar del juego estaba oculto un mensaje, el cual al ser encontrado nos proporcionaría unas palabras provenientes del mismísimo Kratos. Este rumor resultó ser muy real y podía ser encontrado justo antes de subir a tu nuevo trono en el olimpo y terminar el juego. Aquí encontraremos dos estatuas las cuales tendremos que golpear una buena cantidad de veces hasta destruirlas. Al hacerlo, aparecerá un mensaje con números en la pantalla, los cuales al juntarlos formaban nada más y nada menos que un número telefónico, al cual podíamos llamar para recibir un pequeño y gracioso diálogo entre Kratos y el director del juego, David Jaffe, en el cual el dios de la guerra mata al director de su propio título. Adicionalmente, si logras destruir las estatuas en el máximo nivel de dificultad recibiremos otro número para llamar, pero esta vez solo se tratará de un monólogo de Kratos elogiando nuestras increíbles habilidades. Uno de los rumores más grandes y discutidos de todos los tiempos se dio en el increíble Final Fantasy 7. La muerte de Aeris fue para muchos un momento muy fuerte y chocante, tanto así que a unas pocas semanas de salida del juego comenzaron a aparecer un sinfín de rumores en internet diciendo tener el método escondido para poder traerla de vuelta a la vida. Entre la insana cantidad de teorías y ridículos métodos que aparecieron, había uno que parecía ser el más común y popular. Este decía que necesitaríamos conseguir cuatro pañuelos y una materia de revivir en nivel maestro. Pero el rumor no hablaba del nivel maestro normal. En cambio, mencionaba que a pesar de que solo podíamos ver tres niveles en esta materia existía un oculto cuarto nivel que solo sería obtenible si lográbamos conseguir la exagerada meta de un millón de AP para esta materia y que al hacerlo nos daría un hechizo llamado Resurrección. Hecho esto debíamos ir a su antigua casa en Midgar y entrar a su habitación para usar los pañuelos. Luego debíamos ir a la ciudad antigua donde murió nuestra heroína y al llegar a este punto tendríamos la opción de usar el hechizo. Aquí sucederá una escena corta diciéndonos que debemos ir de vuelta a la iglesia, donde al llegar nos reencontraremos con nuestra compañera para así tener a nuestro equipo completo nuevamente. Lamentablemente, este complicado método resultó ser una miserable farsa. No había ninguna manera de usar los pañuelos en la habitación y el supuesto hechizo oculto no apareció a pesar de haber conseguido la cantidad de AP indicada. Aunque al entrar a la iglesia podíamos ver el fantasma de Aeris por unos segundos, no era nada relevante para traerla de vuelta. A pesar de la gran decepción que nos dejó este rumor, se descubrió una solución alternativa para este problema, pero eso lo veremos en un próximo episodio de trucos secretos. Número 3 Cuando GTA 3 salió a la venta, sus fans comenzaron a crecer exponencialmente, y poco a poco los mismos jugadores fueron descubriendo nuevas y emocionantes cosas para este juego. En ese lapso de tiempo, saltó el rumor de un pueblo fantasma escondido en el juego, y que para poder llegar a él, tendríamos que viajar más allá de las montañas del Shortside Bay de manera muy cuidadosa. Luego de unos momentos de práctica para dominar la avioneta, podremos planear como indica el rumor, y si mantenemos bien la ruta, veremos aparecer ante nuestros ojos distintos edificios y estructuras tal cual fuera un espejismo. Sin embargo, rápidamente nos daremos cuenta de que nadie habita ahí, y adicionalmente podremos pasar a través de todas las paredes. Es debido a todas estas cualidades que este lugar fue acertadamente bautizado como la ciudad fantasma, volviéndose una localidad muy popular y visitada por los jugadores. Número 2 Ya hemos visto muchos trucos y secretos de Zelda Ocarina of Time, pero fue poco después de su lanzamiento que empezó a circular un rumor diciendo que era posible conseguir la legendaria trifuerza como si fuera un objeto más. Se generó mucha controversia sobre este tema y la situación parecía ser real. Esto era debido a que en uno de los primeros trailers del juego podíamos ver a Link abrir un cofre y obtener la trifuerza tal cual habíamos visto que sucedía en anteriores juegos de la saga. El rumor decía que, para conseguirlo, tendremos que haber pasado el juego por completo con las 100 esculturas doradas, y luego, tenemos que hacer despegar todas las Gossip Stone excepto por las 4 afuera del templo del tiempo. Luego, tendremos que tocar la canción del tiempo en la casa de Link, el rancho y en el molino. Hecho esto, nos dirigimos de vuelta a la casa de Link, y en el camino, nos encontraremos con el búho insoportable. Él nos enseñará una canción llamada La Obertura de los Sabios, la cual, al usarla frente al altar del tiempo, nos transportará al reino sagrado donde encontraremos la trifuerza resguardada por Ganon, al cual, tendremos que vencer para conseguir un final alternativo, obteniendo la trifuerza. Como muchos ya se imaginarán, este rumor no era más que una vulgar y triste mentira diseñada para hacernos perder el tiempo. Aunque si eres de los que se niega a tomar un no como respuesta, puedes usar los códigos de Gameshark e infiltrarte detrás de las paredes del patio del castillo. Ahí, sorprendentemente, encontrarás el modelo de la trifuerza flotando sobre tu cabeza. Número 1 Final Fantasy VI innovó, impresionó y encantó a millones de jugadores alrededor de todo el mundo. Esta joya de los RPG 2D contenía muchísimos lugares para explorar, y es dentro de este vasto mundo donde nació un rumor muy interesante. Años después de su lanzamiento, surgió un mito acerca de una criatura conocida como el Xard Dragon, un jefe oculto al cual solo podríamos llegar si es que cumplíamos las siguientes condiciones. Una vez que tengamos todas las piezas de Magisai, excepto la de Raiden, tendremos que luchar con el dragón azul. Lo difícil será que debemos ganarle usando el hechizo Brake para petrificarlo. Si todo sale bien, la reina del castillo podrá liberarse de su estado actual, convirtiéndose en Raiden para así poder conseguir los 26 pedazos de Magisai dentro del juego. Acto seguido, vencemos a todos los dragones restantes y luego del último, seremos llevados a una batalla extra con el temido Xard Dragon. Este truco sonaba muy bien, el único y fatal problema era que sin importar cuantas veces tratáramos de petrificar al dragón azul, el ataque siempre fallaba, volviéndolo imposible de realizar. Lo interesante fue que algunos fans no se rindieron ahí, y se fueron al código del juego para revisar hasta el último rincón de este título. Durante sus investigaciones se dieron con una increíble sorpresa. Realmente existía una imagen sin usar del Xard Dragon, acompañado de un diálogo traducido al inglés. Muchos especulan que este jefe no llegó a la versión final a causa de las fechas límites para el lanzamiento del título. Y aunque nunca podremos luchar legítimamente contra ese dragón olvidado, en la versión de Final Fantasy 6 Advance podremos encontrar su versión mejorada, nombrada como Kaiser Dragon, al cual podremos alcanzar siguiendo unos pasos muy parecidos al método original, solo que esta vez no tendremos que petrificar a nadie. Son este tipo de cosas las que le dan mucha vida al lado místico de los videojuegos, y definitivamente nos hacen pensar sobre cuántas cosas más fueron y siguen escondidas por sus creadores. No te olvides de ver la primera parte de este segmento, y si te gustan los trucos y glitches, no te pierdas los episodios de trucos secretos en videojuegos. Como siempre, yo soy el RetroToro, y nos vemos en el próximo episodio.